Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy, en este capítulo de Mujeres, de verdad, tengo el honor de invitar a Vivita. Es mi cuñada Andrea, que ustedes seguro la... Tal vez sienten que te conocen, porque te pareces tanto a tu hermano, podría ser. Tal vez, no somos la misma persona, pero parece. Pero para nada la misma persona. Y Andrea es diseñadora, y Andrea es una persona muy creativa. Se van a dar cuenta conforme cotorriemos, pero también en el look. Andrea siempre tiene un tema de creatividad. Y es, sin duda, la persona que mejor se delinean los ojos en la historia de los delineados. Entonces, me pareció importante. Cero, te estoy presionando. Cero, te estoy presionando. Nada, aquí está tu espejo diminuto, ten. Lógralo. Exacto. Pero quería, o sea, para empezar, saber cuál es la técnica, los productos y todo, pero me quiero ir en orden. Ok. ¿No? Vamos. Tienes muchísimas cosas que te pones o no tantas. ¿Eres una mujer muy producida? Cero tantas. Ok. Tengo una rutina de belleza que dará 15 minutos. ¿Con todo y, o sea, desde que...? Desde que me salgo de bañar hasta que termino de estar maquillada 15 minutos. 15 minutos. A ver, ¿es un plan? No, me atarda más en bañarse. Así pasa muy seguido. Entonces, ¿cuál es tu primer paso? Bueno, el primer paso en realidad es en la regadera y es... Ok. El Purity. Me gusta porque está súper ligero y súper... Súper suavecito, súper todo. Este yo lo usé mucho tiempo. Este, cheque. Philosophy, Purity, One Step Facial Cleanser. Me acuerdo que lo encontré en algún momento cuando tenía yo mucho acné y estaba tomando un tratamiento para acné, entonces me resecaba mucho la piel y está deli. Porque como que te quita el maquillaje, te hidrata, te lava. Sí, como que no te queda así tiesa la cara como luego pasa. Es un planazo. Pero entonces, ¿en la regadera solamente te lavas la cara? Sí. Ahorita vamos a llegar al hecho de que no se la lava en las noches, pero todavía no llegamos a esa parte del video. Ahorita estamos en la mañana. Exacto. Ahorita estamos en la mañana. Pon tú. Se despertó, se tomó su café, se bañó, se lavó la cara. Ok, Purity. Entonces, jabón. Después de eso... Estaba antes que el café. Este va antes del café. O sea, ¿estamos dormidas mientras nos bañamos? Dormidas, dormidas. Ok, fuertes declaraciones. Ok, ¿y después de jabón? Este es el paso dos, todavía no hay café. Ok. Hasta el tercer paso hay café. Ok. El tercer paso es café. No sé, no sé ya. Este es... La verdad es que he probado mucho este Clinique y creo que es de los moisturizer que más me gustan. Porque son como súper... Este está súper ligerito, exageradamente. Es como gel hidratante, algo. Ajá. Y eso. Porque luego las cremas sí... No sé. Como que no te gusta a ti ese acabado grasosito. O sea, pesadito. No. Pero tú tienes la piel seca, normal, mixta, grasa. Como que hace lo que quiere cuando quiere. Ok. Pero siento que tiende a ser más seca que... También porque vives en la Ciudad de México y antes de eso vivía en el desierto que, como ustedes se imaginan, es muy seco, ¿no? Pero entonces este, a ver, Dramatically Different Moisturizing Gel, este es un clásico de Clinique que normalmente es parte del Three Step Skin Care de Clinique. De... De que es... De como cuatro. ¿No? Del tres. Por eso se llama Three Step. Porque trae tres. Es de inventar uno. Exacto. Tú lo inventaste otro. Este es el Combination Oily to Oily Skin porque es la versión gel. Entonces es muy delgadito. Existe la versión Moisturizing Lotion que es el amarillo de toda la vida que tenían las abuelas, las mamás y Kalinda. Tarrito. Exacto. El tarrito así amarillo. Entonces este es planazo si tienes la piel mixta o la tienes grasa o eres Andrea y te gusta que no tenga consistencia súper cremosa tu crema. Y hay un chorro de gente que tiene ese rollo con la crema. Que no les gusta. Sobre todo la cara, siento yo. Ay. Pero la del cuerpo también, ¿no? Como que de repente así, o sea, si estás secona, todo bien. Pero así como... Y luego estás como grasosito. Y te pones la ropa y es como... Ay, sí. No, 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 no. Y luego hay un bloqueador aquí. Este es después del café. Bueno, no. Entonces el café es el paso cuatro. Ok. Este es una cosita como... Que aparte huele como bebé. A bebé de plátano. En realidad no. Ajá. A bebé de plátano tropical. Ajá. Huele. Pero entonces este te lo pones diario. Sí. Eso me gusta esa actitud. Hay tanta gente que piensa que en la ciudad no se debe... O no se tiene que usar protector solar y sí. Ajá. Pero no, no. Sí, diario. Estoy bien orgullosa de ti. Bien. Bien orgullosa de ti. De que uses. Entonces este se llama Sun Bum y es de... ¿Qué marca es esta? Así se llama. Así se llama. Sun Bum. ¿Este dónde lo compraste? En Amazon. Ah, Amazon es lo máximo en el planeta. Lo máximo. Entonces hay de todo. Este es el protector solar. Lo compré en Amazon, pero en cualquier drugstore o supermercado. También hay en versión gringa. Ay. Este, este, este. Ok. Después tomamos café en lo que a todo esto se absorbe, ¿no? Despertamos. Despertamos. Sonreímos. Exacto. Vemos qué nos depara la del día. Y después, esta es la sección maquillaje. Esta en realidad no es su sección maquillaje, pero se lo... Es su sección espejo. Es su sección espejo que le presté porque si no iba a terminar como el guasón. Bueno, no les prometo que no. Ok. Yo hice promesas grandes sobre el delineado, entonces por favor no me depraves. Tengo. Tengo presión. Porque además tú y yo nos conocimos cuando tenías tú de que seis años. ¿Has de cuenta? Que Vivi y yo nos casamos y Andrea ya se delineaba perfecto. Era la época emo. Sí. Justo. Y tenía un comentario al respecto. A ver, a ver. He probado muchos delineadores a lo largo de mi... En realidad no tenía seis años, digamos que tenía unos dieciséis. Sí, sí, sí. Pero sí, desde entonces me delineaba y es algo que he hecho diario durante todos esos años que son catorce. Pero es un delineado caray y muy preciso, lo cual a mucha gente le cuesta mucho trabajo. Pero yo siempre les digo, con práctica se puede y se vuelve algo tan automático que entonces ya no te agobia. Sí, no sé. Y porque yo te he visto... ¿Sí te agobia? Sí. A ver, bueno, primero que el lobo que... Exacto, exacto, exacto. Estábamos tomando café. Sí. Terminamos de tomar café. Regularmente usaba este que es un sunshine tint. Es como una base, pero como muy, muy ligerita. Y es un dolor de cabeza el empaque porque todavía tiene un montón y ya no lo puedo sacar. Este es de Milk, por cierto. Milk a mí me escriben diario para decirme, fulanita y sultanita y mi prima y no sé quién vende Milk. Porque Milk técnicamente no hay en México todavía. ¿Quién vende Milk? Que yo no me... Pues un chorro de gente, al rato te digo. Pero yo no les puedo decir porque yo no puedo apoyar los negocios ilícitos. Y entonces siempre se enojan y como que me dicen, es que anuncian mi página de Facebook donde vendo Milk. Y yo así de que... Ah, porque no lo compramos a Milk. Exacto. Entonces, pero este, Milk tiene muy buenos productos. Sí, la verdad sí. Hablamos de este que es como muy brillosito. Ah, sí. Entonces pon tú a ti que gusta. Ya, de como dewy. Exacto. Te ves como muy piel saludable. Sí, como... ¿No? Me gusta, contrastante con lo que siento al respecto de la crema. A ver. Me gusta que el maquillaje esté como medio brillosito. Como no mate. De natural. Exacto. Porque depende, depende de la situación, ¿no? Sí. Pero como para el diario. Sí. Me gusta que esté así como... Pero también depende del tipo de piel que tienes, tus gustos, obviamente, y el lugar en el que vives. Porque yo vivo en humedad. No. Y entonces a mí se me ve cara de como cuando era yo puberta y estaba con las glándulas sebáceas sobretrabajando. Sí, sí. Y se veía bien feo. Pero entonces, este está bueno, pero no lo estás usando. Entonces, ¿te cambiaste a Fenty Beauty? Sí. Intenté este y la verdad es que me encanta. Sí. Me encanta... Porque Rihanna. Sí. Porque todo lo hace bien. Porque todo lo hace bien. Ya sé. Como que estoy esperando que falle en algo solo porque hay esta pequeña parte hater en mí. Ya sabes de qué. She's human. Ajá. Pero no, en el maquillaje por lo menos no fue. Entonces, esa base de Fenty Beauty, el Pro Filter, es una base de cobertura media alta. Es mucho más mate que lo que estamos hablando. Pero te aguanta. Pero bien. Te puedes ir al Corona Capital. O sea, te puedes ir al Vive Latino los tres días y te aguanta esa base. Sí. ¿No? No fui al Vive, pero siento que sí. Haz de cuenta. Ok. Pero me aguanta, por ejemplo, ir a trabajar y a salir y a hacer algo y llegar y todo bien. Y no lavarte la cara. Y despertar y seguir teniendo. Eso es lo que me pasó. Irme a trabajar al día siguiente. Entonces, te lo pones con una brocha, esponja mano. Me pongo con esta cosita, que no está contaminada de glitters, sino que así es. Como que yo le dije, vi su esponjita y yo de que, es que no sé si lo alcancen ver ustedes, pero yo de que, es que está lleno de brillitos. Y me dijo, así es. Compré la esponja con brillitos. Así la compré porque soy muy ridícula y me encantan las brillitos. Incluso en mi esponja de maquillaje. Muy bien. Entonces, ¿esponjitis? Sí. O sea, digo, agarra. ¿Puedo ser tu espejo? ¿Puedo ser tu? Sí, qué amable. Tu señorita espejos. Bueno. Ok. Veo más o menos. Lo bueno también de ese es que viste que hay como siete millones de tonos. Como doscientos. Duré dos horas eligiendo uno así en todo el brazo. Pero finalmente sí es tu tono. Creo que lo logré. Tal cual, claro. Pero eso estuvo bien padre. Y cuando salieron, sobre todo, le celebraron mucho los tonos muy oscuros. Porque tienen mucha variedad y regularmente hay uno. Uno. Y ya. Todos los demás son. Y un montón de claritos así. Y pues no es la vida real eso. Un marzo amarillo más. Y hay como subtonos rosas, subtonos amarillos, subtonos no sé qué. De verdad, fue súper complicado encontrar el tono. Pero. Aparte, ¿sabes qué es chistoso? Que luego en esos lugares donde venden maquillaje, la iluminación es bien mala. Y entonces es como. Sí, es como. O sea, deberían haber como beauty lights así. Que nada más te acercas y te iluminan toda la cara. Y sabes cómo se te. Bueno, más o menos ahí. Ahí está. Está súper. Lo que pasa es que tú también tienes pielaza. Entonces no es como que estás tapando ni manchas, ni acné. No, en realidad es como. Es tu emparejador. Emparejar. Ok. Entonces, este ya fue. Bye. Ya lo voy a pasar para acá. ¿Qué más? No, porque mira que mi esponja es muy tío. Ok. Entonces es del corrector también. Y de. Ok. Entonces este nada más. Sí, del corrector. Porque como verán. Somos de grandes ojeras. Entonces, la verdad es que este está como súper denso. Siento que no es un corrector como muy del diario. Pero yo lo uso del diario porque si no. A los 10 minutos de cualquier otro corrector en el universo. Mis ojeras ya están ahí otra vez. Pero este es el Prolong Concealer de MAC. Bueno, aquí va una tapita. Ahí está. No se fijen. Ahí está la tapita. Pero este producto existe desde hace un montón, el Prolong Wear. Y mucha gente lo usa también de base. Este mismo. Como que es. Tiene muy buena cobertura. Tiene muy buena cobertura. Y como que no se agrieta. Entonces, y es como que tamaño para traerlo en tu bolsa. Entonces igual y te das como tu retoque. Tengo un par de quejas respecto al empaque. El empaque, sí. Se me ha quebrado 100 veces porque es vidrio. Y si. Pic. Muchas veces duele mucho. Sí. Y la segunda es que este dosificador está horrible y. Sí, sí, sí. Como para 40 ojos. Pues es como para hacerte toda la cara. Pues sí. Más que solo la ojera. Como que no puede salir. Pero ella le he medido. Como que le hizo así. Como que inhaló. Y ya. Y quedara la cota del tamaño perfecto. Pero sí es un buen corrector. Y sabes que muchísima gente a mí me pregunta sobre. ¿Dónde te lo sostengo ahí? Sobre ojeras. Porque es un tema que a muchas mujeres les molesta mucho. A muchas mujeres latinoamericanas tienden a tener mucha ojera. Y entonces es como que. Ay, ¿cómo resuelvo este tema? Y con todas las cremas del mundo no se te quitan. Necesitas un buen maquillaje. También dormir bien, tomar agua. Y todas esas cosas. Pero nunca se te. O sea, bueno. A mí nunca se me desaparecen. Sabes que está bien chistoso que a tu hermano. Este. Siempre le quieren o poner un chorro de maquillaje. Cuando le toman fotos. O photoshopear. O photoshopear. Pero es lo más raro del mundo. Porque yo a ti sí te veo sin ojeras. Porque te las maquillas y te veo muy normal y muy guapa. Pero de repente cuando me topo fotos de mi propio esposo. No es. Sin nada de ojeras. Es así de. ¿Quién es ese? Se ve rarísimo. Rarísimo. Nunca te quites las ojeras. Nunca. Nunca lo hagas. No. Y entonces después. Este, ya. Ya. ¿No? Y también, por ejemplo, es paldeario. Me pongo siempre muy poquito. Porque ya sí es como para maquillarme algo más. Ajá. Como que ya me pongo más corrector o algo. Pero también intento que no se vea muy cargada. No, no. No. Y porque de verdad el corrector. Cuando tú. Es que tú eres joven. Pero después se va como agrietando aquí. Y entonces se ve muy chafa. Es mejor encontrar un producto que tiene buena cobertura. O sea, mucha cobertura. Y ponerte una capa delgada de producto. ¿Qué? A ponerte una plasta de producto. Porque como que se mueve. Eso siempre se ve horrible. Eso siempre se ve horrible. Esa es mi opinión. Pero mi consejo también. O ponerte muy clarito. Porque este, por ejemplo, está bien oscuro. Está súper oscuro. Que es como un N-C... N-35. Ok. N-35. Que está oscurón. Entonces pensarías, no. Como que la típica es te pones un... Una ojera blanca. De este color. Pero pues no. Mapache invertido. Porque le hago así. Pero antes usaba mucho así. Sí, te acuerdas en los 2000s. Exacto. Usaba así todavía. Ok, cuando el MySpace. Ya en el Steam. Ya casi llegamos ahí. Exacto, exacto. Y bueno. Este lo uso de blush. Este es el Lip and Cheek de Milk. Que lo amo con todas mis fuerzas. Tiene esta ondita como de brillosito. Ajá. Que me gusta ver sus... Los demás... Versus polvo. Como rojo de polvo. Ajá. Y la verdad es que este está medio clarito, naranjito. Entonces en la boca nunca lo uso. Pero... Pero en las mejillas sí te gusta. En las mejillas diaria. Hay uno que se llama Quickie. Que es de esos mismos. Pero que es como un tono vinito. Súper oscuro. Sí, lo quiero. Ese está bien bonito. Es más, ponte eso. Yo voy por el otro. Platica mientras. Bueno. Este. La verdad es que se supone que lo pones en una esponjita. Y después... Haces tu cosa. Pero yo soy muy exagerada. Y hago esto. Pero... No salgo después como muñeca. Sino que... Con mi misma esponjita ultra multiusos. Ay, pero está bueno el color. Fíjate que yo tengo ese mismo color. Y a mí me hace ver un poco cursi. Como muñeca de porcelana. Porque estoy muy blanca. Depende... Obviamente. O sea, de repente es así de... Ay, mire, esta la vea. Me queda padrísimo. Y a mí... Así. No. Fosforrible. Y a la Sara que es así porcelana. Sí. Sara es... Mi hermana. Su hermana. Ve. Este está perro. Ese color. ¿Y este? Como para la boca. Sí, para lo que quieras. Te presto. Te invito. Yo mientras me pongo en el tuyo. No. Muy... Este se parece en color a el... Blush más famoso y mejor de todos los tiempos que se llama Orgasm y es de NARS. Y es exactamente de este mismo color. La diferencia es que Orgasm en su versión original viene en polvo y tiene unos pequeños destellos dorados. Pero es ese tono, no sabes lo que es, pero es un tono que además le funciona como a todos los tipos de piel y se ve lo máximo. Sí, ese piel. Entonces construyó su imperio basado en ese blush, según yo, porque luego hicieron la versión de que ahora vamos a hacer la versión iluminador, la versión crema, hay que sacarle jugo a las cosas. Sí, claro. Bueno. Luego, llegamos al delineado. Todas nerviosas, así de, ¡no! Lo voy a dejar hasta el final. Hasta que se acabe la batería en la cámara. Híjole, qué lástima, no voy a poder mostrarles. Y de repente ya, ¡tarán! Como programa de cocina. Y justo ya estaba delineada. Sí. Sí, perfecto. Pues, eso. Ese es el Cush Fiber Brow Gel. Este es de Milk. Lo han visto también mucho últimamente en mis redes sociales porque estoy obsesionada con este producto. Yo también. Intenté primero el Boy Brow. Ajá. Me gusta más eso. A mí también me gusta más. Como que algo, no sé. Es como que tiene fibritas. Son muy parecidos, pero no realmente. Es como si fuera una máscara de pestañas porque tiene un poquito de color. No, no, no. Tiene cera, no sé. Tú no tienes hechas las cejas en microblading y creo que eres la única persona que queda en el mundo así en microblading. Que queda en el mundo porque no lo necesitas, más bien. Como que la gente va a llevar una foto tuya y decir así de que así quiero las cejas. No, como que sí, porque está muy definida como la forma de mi ceja, pero realmente está medio realita. Bueno, total que esto también. En realidad, yo soy muy exagerada con esto, entonces le quito todo así como si ya no tuviera. Les juro que sí cambia un montón la forma de la ceja ya que te lo pones. Amo hacer estos videos y conocer todas las mañas. Es que tenemos todas, ¿no? Así de que no. No, así ya limpio. Es más, limpio con una servilleta. No, no. Ok. Entonces, ¿cuál es tu técnica de peinado de ceja? ¿Hacia arriba? Hacia donde vaya viendo que le falta más o menos. Ok. Y ya, como que según yo para el final de la ceja ya no tanto. Ajá. Y luego la riego y me limpio. A ver, porque no le hace tan mal. Y luego. No, pero sí cambia. Se ve muchísimo. Sí, sí cambia, sí cambia. No pensaría que no. Además, porque tiene como productivus, así, me voy a ver bien profesional, tiene como un alguito que es como entre una cera y un gel que hace que se te quede peinada. Sí. O sea, no es solo el color. Sí, no es solo el color. No, no. Como que algo tiene ese color que no es como otras cosas para las cejas que te pones y ¡puf! Se te ve la plasta. Sí, sí, sí. Que sea hasta los ochentas. No. Entonces. Hay mucho silencio de esta cosa. No. Siento que hace mucho ruido. Es decir. Tal vez no, pero. Pero solo tú lo oyes. Y bueno, por ahí. Ok. Ahora ya podemos aprender del delineado. Porque sientes que me va a quedar así. Por la presión. Porque todo de que, a ver. Como ese efecto de, ay, te siento más tin y así, negros los ojos. Bueno, pasa algo aquí, lo mismo. A ver. Descubrí este hace no tanto, la verdad. Es el delineador de Fenty Beauty de Rihanna. Y es una preciosidad. Sí, yo traigo ese puesto hoy. Me está gustando un montón. Sí, sí. Pero, a ver. En este estudio de delineadores tan profesional que llevas desde tu página de MySpace y desde tu fotolog. Sí. ¿Cuáles han sido los destacados? Eso. Pues, sí, este lo voy a dejar al final porque es el último que descubrí. Ok. Pero, como que en lo personal no me gusta ni me ha gustado nunca el delineador de lápiz. Ok. Siento que siempre hago un desmadre en mi cara entera y que aparte como que se corre en tres minutos. Y como que no define. Sí, porque aparte es como, o sea, si no puedes hacer un carácter. Una línea, exacto. Entonces, lo intenté algunas veces, nunca tuve mucho éxito y lo dejé. Y una vez, muchos años después, hace un año, en una academia de belleza me dijeron delineador líquido en la noche y delineador de lápiz en el día. Nada más. ¿Por qué estabas en este lugar del mal? No sé, pero como que me he quedado por siempre y todos los días pienso que estoy rompiendo las reglas. Ni modo. Porque lo he hecho ya tanto tiempo que no lo voy a dejar de hacer. No, no. Porque si no, mi cara ya no se siente en mi cara, ¿sabes? Claro, claro. Pero, ya, o sea, después de que intenté el lápiz una vez y no lo logré, por siempre he usado líquido y también es que hay muchos diferentes, ¿no? O sea, hay unos que brillan un chingo, hay otros que no brillan nada, que son súper mate. Hay unos que son como súper negros y otros que no tanto, entonces he intentado muchísimos. Pero, por ejemplo, ¿te gustan a ti los que son como de brochita pincel? O como, ¿ves que hay también como el Paint Pop de MAC que es como krill y tú con una brocha le haces? Lo único que no me gusta de ese es que se secó súper rápido. Sí, se secó bien rápido. Como en todas las veces que lo intenté. Sí. Y que la brocha como que eventualmente siento que pierde definición. Pues necesitas, sí, y como que tiene que estar de un tipo o muy limpia o perfectamente sucia. No sé si, ¿sabes? Sí, sí. Porque entonces ya si estás... Porque cuando está nueva, nueva tampoco. No, porque está más abiertita. Entonces, cuando está como suciecita, como que el mismo producto le va dando definición. Pero es difícil la esquina. Es complicado. Sí, sí. Pero sí lo usé un tiempo, como dos años enteros, hasta que luego, no sé, dije voy a intentar otra cosa y ya nunca volví. Ok. Pero, por eso traje este que ahora es mi repuesto porque este se me está acabando. Pero, una vez hace muchos años, mi mamá me dijo, ay, tengo ese delineador. Porque yo le dije, ya no tengo, yo voy a comprar uno. Ah, porque mi suegra también se delinea perfecto. By the way. Y ella lo hace con sombra. Aparte es más difícil. Ella lo hace con sombra. Un día tengo que hacer un video con ella para que nos explique eso. Porque sí es muy impresionante también eso. Muy impresionante. Y siempre tiene así on point. Exacto. No sé. Total, me dijo, tengo este y ya no lo quiero. Pero lo quieres bien y era un delineador. Ya cambió el empaque, pero es de Avon. A ver, se llama color trail. O sea, cosa que cuesta 22 pesos o una cosa así. Pero, ¿está bueno? Es una maravilla. Ah. Y de eso hace muchos años y aguanta. O sea, ni siquiera sé si es waterproof, según yo no. Oh, pero ¿sabes qué? Que está bien duro el... Sí. Es como si fuera un sharpie. Sí. O sea, el... Entonces, es muy fácil darle definición a tu línea. Sí. Porque, pues, tiene una punta muy... Yo siempre les digo también que practiquen sus líneas. Así. Y luego ya te lo haces en el ojo. Es como dibujar. Sí. ¿No? Ok. ¿Cuál? Entonces, ahí está. Y bueno, este... Sí, en realidad voy a usar este porque este está medio allá vacío. Ok. Este es el de Fenty Beauty. Sí. Se llama... Flyer. 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 Y está lo máximo. La punta es muy parecida, pero este es más suavecito. Sí. Como que este es sharpie. Este es muy duro, pero este está súper finita. Como que te puedes dar una línea muy... Muy delgadita. Muy delgadita. Ay, mira. Espérate, le saqué un poco de vida. Y hasta, mira, voy a hacer unas pestañas. Yo de que dibujando un ojito. Mira, un ave. De que ya está. Tarán. Tirín. Es maravilloso. Aparte, este no se cae con nada. No se cae con nada. O sea, este aguanta películas y series de drama que me encantan y lloro con absolutamente todo. Y entera. Aguantan fiestas largas, aguantan jornadas laborales extensas y cansadas. Está maravilloso. O sea, este eventualmente puede llegar a correrse un poco, no tanto. Ok, pero lo creo no. Ok, entonces, ¿cuál es la técnica? ¿Se empieza de afuera? ¿Se empieza de adentro? ¿Es a ojo cerrado? ¿A ojo abierto? ¿En qué ángulo está el espejo? Mi espejo siempre está enfrente de mí. Ok. Y yo estoy sentada en el piso. Ok. Siempre. ¿Preferimos en el piso que en cualquier otro lugar? ¿Te quieres que nos pasemos al piso? No, está bien aquí. Ok. No, en mi casa tengo un espejo largo. Ajá. De cuerpo como de... Pero como que podría sentarme en lo que sea o ir al baño y maquillarme. Pero descubrí que lo que mejor me funciona es sentarme en el piso, abrir las piernas, acercarme al espejo. Ok. A ver. Pero bueno, lo vamos a intentar con este espejo. ¿Te lo sostengo? ¿Necesitas de tus dos manos? No. Siento que no te voy a hablar. Te voy a dar este momento de concentración. Tú tampoco me hables porque no voy a hacer qué. Bueno. Antes, para no hablar al mismo tiempo. La verdad es que no hay como tal una técnica. O sea, hay días que lo empiezo de adentro hacia afuera. Hay días que de afuera hacia adentro... ¿Qué? No sé cómo se hace de ahí. No sé cómo regularmente logro que se parezca todos los días. A ver. Dale. Es pedo en la verdad. Siento mucha presión, pero bueno. Digamos que hoy vamos a empezar. Siento muy difícil este espejito. Voy a echarle la culpa al espejo. No sé qué hace de eso ya, pero... Está empezando de afuera hacia adentro. Máxima concentración. Hizo una puta en un ángulo perfecto. Y ahora se está mudando. O sea, empezó aquí y se está haciendo como... De adentro hacia afuera, pero para allá. Es muy meticuloso. Yo diría que perfeccionista es su técnica. Pero aún no. Aún no llegó a eso. No todos los días se puede ver a un experto trabajar de esta manera. No saben qué suerte tenemos. Y bueno, quedó muy grueso ahí. Pero también algo que ahora hago y que antes hacía todo hasta acá. Y ahora solo como de la mitad para acá. Yo también, porque como que te jala el ojo para acá. Sí, y si no, como que te lo hace más... Más redondo. Hay como estas grafiquitas en Pinterest de todos los diferentes tipos de delineado. Y creo que vale la pena experimentar de vez en cuando. Siempre siento las ganas, nunca siento la valentía suficiente. ¿No? ¿De hacerlo? Bueno, sí. Pues esto es diferente. Hacerte de afuera hacia la mitad y te jala el ojo. A veces me acabo así puntitos y la gente me dice, te manchaste. No, usted tenía una expresión creativa. Exacto. A ver. Y siguiente ojo, ¿ya estamos listos? Siguiente ojo. Sí, ese ángulo me gusta porque así ellos pueden ver qué estás haciendo. Ah, muy bien. Mira, es perfecto. Esa luz es la mejor. Exacto. Ahí vamos. A ver. Sí, sí y sí. Súper. Ya. Este es tu look de diario, ¿no? Este es mi look de diario. Amo. Me encanta que... La verdad es que cuando no uso delineador, siempre siento como que no tengo ojos. No tengo ojos. Y sí tengo. Así. Ya sé. Sí tengo. De que hojazo, pestañaza, de que casi no se me ven mis ojitos. No, tampoco tantas pestañas tengo. O sea, ya sé que sí, pero por ejemplo, sin maquillaje, como que siento que no, ¿sabes? Sí, 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 100%. Creo que eso es una cosa que le pasa a todo el universo. Sí, sí. Bueno, a todo el universo que usa. Pero si tuvieras la opción de solo usar un producto, ¿preferirías delinearte o ponerte máscara de pestañas? No. Máscara de pestañas, ok. Porque como que sí, o sea, sin pestañas no tienes cara. Sí, no tienes cara. Y ya, como sea el delineador, pues puede ser como un accesorio. Exacto. Me encanta. Y entonces veo que tienes dos máscaras de pestañas. Sí. Esta es la de Maybelline The Falsies Volume Express. Esta es de supermercado, lo máximo. Las máscaras de pestañas del súper son unos súper buenos productos. Y este tiene una brochita así curviadita, entonces como que te agarra padrísimo el ángulo y es una fórmula negra. Esta es como extra, extra black y es waterproof. ¿Tú usas siempre waterproof? Pues es que siempre usaba y después probé esta maravilla. Que es una belleza y me encanta y tienes pestañas de muñeca en tres segundos, pero no es waterproof. Y siento que sí eventualmente se corre. Te tengo que decir algo de este. Este es el Cush Mascara de Milk y este es el que tiene un poco de CBD oil o algo así, que bueno, es como un compuesto de la marihuana, pero no es, o sea, no te pone... Un derivado del cannabis. Exacto, del cannabis. Exacto. Y que te da vitaminas y no sé qué. Y yo soy bien paranoica y como que decía, me voy a poner hasta el soquete. Entonces yo dije, pero yo también, yo dije, este Rimmel me va a poner hasta mi madre. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Un chorro de gente teniendo esa duda. O sea, hay foros enteros de gente pensando lo mismo. Y todavía me lo puse y como que todo el rato estaba yo así. No sabes, así. ¿Cómo estoy? ¿Quiero una galleta o estoy bien? Y si te veo malo, ¿eh? O sea, la hora de comer ya. Exacto. No, es un súper producto y no te pone. No te hace nada. No te hace nada. Es que unas pestañas hermosas. Hermosas. Pero, pero sí, o sea, yo casi que quiero escribirles todos los días y decirles, por favor, ¿cuándo van a sacar la versión de Wario? Seguro en dos minutos. Porque seguro, seguro, ¿no? Y aparte como que ya sacan un producto cada semana. Entonces yo espero que pronto lleguemos a eso. Porque, digo, también es como una manía mía el hecho de que sea waterproof. No sé. Sí. No, porque hay mucha gente que lo prefiere. ¿Qué tal si quieres ver series dramáticas? ¿Qué tal si tienes un momento y necesitas un waterproof? Y sí. No sé, exacto, y sí. Y en esta ciudad pasa. En esta vida pasa. ¿Y te las enchinas? No. Yo tampoco, a veces, muchas veces, la mayoría. No, 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 pregunto, pero es que tú tienes china también, entonces. Digo, aparte de que ya están naturalmente un poco chinas, me da un poco de ansia el rizador. ¿Sí? ¿Te da cosita y la cuchara? Cero. ¿Cero cuchara? No entiendo. Yo tampoco. Yo no entiendo. Admiro, no entiendo. No, yo tampoco. Me encanta que luego tienen así sus kits de maquillaje, así con maquillaje carísimo. Y sacan su cuchara del súper, así, la marcha. ¿Ve? ¿Para qué? Pero bueno, anyway. Entonces, más gravesañas. Pues nada, en realidad con esta no tienes que hacer nada porque es... Todo hace. Fabulosa y... ¿Te pones también abajo? Sí. Yo también. Pero estaba viendo que muchas personas no, que nada más se ponen arriba. Y creo que la de arriba te da un chorro de definición, pero la de abajo es la que te hace ojo de muñeca tremendo, ¿no? Que en realidad abajo se lo hago como... Tantiti. Pero sí está muy bueno, porque yo que la estoy viendo de cerca, ya le creció 20 centímetros cada pestaña. Ojo, no ojo. Ojo, no ojo. El truco como que no existe aún. Existo, no existo. Y eso que ya tiene delineador y cosas. Pero... Pero si te la tuvieras que llevar a una isla desierta, siento que no te conviene ese porque cuando tengas que nadar de la isla, entonces ya te corrió. Y voy a sudar y... Sí, no te conviene. Me llevaría este, entonces... Tocas, que también es boloso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí limpia. Exacto, intacta, completamente. Este lo que me encanta es que el cepillito está muy simpático. El cepillito así redondito en realidad también se puede hacer. Como que tú nada más con tu cepillito nada más lo doblas a ti y ya. Te ahorras, no sé, no es como que te ahorres nada en realidad. Te hace más pro, te hace más acá. Se ve súper diferente. Se ve súper diferente. Este ganó. Este fue el que ganó definitivamente. Cush Mascara de Milk. Busquen a su distribuidor ilegal más cercano. Más bien pídanselo a alguien que va a Estados Unidos y así no se meten en rollos. Y luego, ¿te pones también estas cosas? ¿O estos son plus, ultra, ocasiones especiales? No, cero ocasiones especiales. Solo es como un día me pongo una de esas cosas. Otro día me pongo, no sé, delineador azul por acá. Entonces sí tienes más maquillaje. Este no es todo tu maquillaje. Este no es todo mi maquillaje. Este es como tu básico de diario. No, tengo un millón de otras cosas, pero... Porque también luego tú eres muy de glitter. Muy. ¿No? Yo sí te he visto así en mucho glitter. ¿No? Entonces, a mí me gusta como ejemplo porque se cree, o a mucha gente como que dice, no, es que glitter es cuando estás en megaproducción. Y yo creo que es al revés, como que cuando casi no traes nada y traes glitter aquí, o te delineaste con un color, o algo así, o sea, como que un detallito así, un puntito amarillo, un algo, puede ser una como expresión creativa bien padre que no requiere de 16 horas de maquillaje. Y tampoco requiere de que te veas como en megaproducción. Pero no solo se ve cute. Exacto, se ve cute. O sea, el día a día lo hago un montón, así. Aquí me voy a poner una rayita azul. Ajá. Porque hoy me siento... Azul. Azul. Así, tan mi acro. I'm blue, I'm an aquí dorado. Sí, la verdad es que no... O sea, por ejemplo, este lo uso mucho y hago tal cual. Eso que mencionaste con tu... A ver. Señorita, o sea. ¿Y a veces usas brochas? Sí. O no. Cuando... O sea, por ejemplo, que ahorita nada más hice esto así. Ajá. Y ya. No, pero si me voy a poner una sombra... Si usas brochas, no. Muy bien. ¿Qué más te pones? ¿Y este? ¿También te lo pones o no? A ver, este es un... O sea, el mini espejo de... Ilumina... Ah, entonces ya... Este se llama... Este es el Hustla Baby de Kilowatt en una versión chiquita. Esto es de Fenty Beauty de la marca de Rihanna porque hashtag somos fans, no lo podemos evitar. Y como que Fenty Beauty, su máximo, según yo, son los iluminadores. Lo hicieron excelente. Sí, tienen 300. 300 iluminadores. Entonces, ¿dónde técnica de iluminador? ¿Cómo es? Esta brochita que compré en Salidex. Ajá. Pero, pues nada, la verdad es que por ahí hago... Como que todo esto te pones. Sí, como aquí. Ok, como que una C. Ajá. Y nunca se ve igual la luz en ambas partes. No, pero también porque se nos está haciendo de noche. Pero me pasa diario. Como que la luz está de la ventana y yo estoy acá. Pero, pues no pasa nada. Hago eso y a veces, o a veces, por ejemplo, agarro con una brochita de sombra y me pongo como en el... De... Ahí. Exacto. Sutil. Es un look sutil. Y luego el chapstick es lo que es el último paso de nuestro... No, este lo tengo conmigo todo el día, todos los días porque... Pero, sí, porque hace falta. Pero también tú eres muy del labio rojo. Sí. En la vida cotidiana. Lo tengo por ahí en algún lugar. Y eso... Eso a mí me emociona porque yo también muy del labio rojo en vida cotidiana solo porque sí, porque se puede y porque trae luz a la cara y porque te sientes pin-up y te da poder y porque, pues, se puede, ¿no? Básicamente. Como consejo, cuando tengo una junta importante... ¿Te pones labio rojo? Sí, te da poder. Real. Sí, te da poder. Así de, hoy voy a presentar con este señor importantísimo. Ajá. Me voy a poner labios rojos. Y atrás la ropa de vos. Me encanta. Pues, muchas gracias por compartirnos tu rutina, Andrea. Estoy muy orgullosa de ti. No vi un desmaquillante aquí, pero, pues, bueno, nadie es perfecto. Pero sí tengo. Ah, bueno, no lo usa y siempre ha sido un tema. Nuestra relación siempre ha sido un tema porque ella tiene la piel impecable, llega de la fiesta y se duerme. Y entonces, cuando pasamos Navidad juntas o estamos conviviendo, en la mañana, que obvio yo llevo siete horas despierta antes que ella. Y desmaquillada. Y desmaquillada, quince, de repente se levanta y todavía trae su delineador impecable y yo de qué. Really. ¿Por? Really. Pero, este, pero pues digo, hay que trascender estas cosas. Pero, ya. Intento, intento integrarlo a mi rutina. Muy bien. Me encanta. Ya vi el bloqueador, todo bien. Pues, gracias a mi cuñada, Andrea Marín. Gracias por invitarme. Espero que hayan aprendido mucho. Adiós. Bye. 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 Bye.